Si las penas Pon oído a lo que digo A todo malo cura una canción Porque la música es como un doctor Es medicina para un gran dolor Cuando no puedas con la realidad Ponte a cantar Pon la canta Cuando te encuentres triste Pon la canta Cuando te sientas solo Pon la canta Uh, a cantar, a cantar Hay momentos en la vida Que te llenan de preocupación Pero entonces no te rindas Aunque todo sea frustración No importa donde ni con quien estés Una canción alegrará tu ser Cuando no puedas con la realidad Ponte a cantar Ponte a cantar Cuando te encuentres triste Ponte a cantar Cuando te sientas solo Ponte a cantar A cantar A cantar A cantar A cantar Porque la música es vida Es amor Es hermandad Y es la alegría del mundo El idioma universal Es la sonrisa de un niño Es la sonrisa de un niño Y sobre todo es libertad Ponte a cantar Ponte a cantar Ponte a cantar Ponte a cantar Uh, a cantar A cantar Ponte a cantar Cuando te encuentres triste Ponte a cantar Cuando te sientas solo Ponte a cantar Y a cantar, a cantar Ponte a cantar Es un derecho humano Ponte a cantar Cantemos como hermanos Ponte a cantar A cantar, a cantar